¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, Mario, este es un instrumento que hice en una situación pobre, hecho con una guitarrita. Bueno, amigo, no, no, ya está, perdóname, perdóname, de verdad, Mario, ya está, muchas gracias. ¡No, Mario! Gracias. Pulpo Esponja. Patricio, aquí estoy. Sí, pero yo estoy enojado con el público, nadie le quiere a Patricio, eso te pasa por ser más tonto que Pop Esponja. Me parece ser un lindo gatito. Oye, Twitty, ¿qué haces por aquí? Pienso a ver a Gatito. No, no, es Gatito, es Gatito. Oye tú, maldita comadre, ¿acaso piensas que Jaimico no es lindo? Jaimico es lindo, Jaimico es lindo. Tomaré para olvidar, porque sé que tú jamás volverás, seré besarrón y vino para olvidar, recuerdos imborrables para llorar, devuélveme el amor, devuélveme los besos, besos que me robaste con tu mentira. ¡Ahí lo va! ¡Qué bárbaro, amigo! ¡Qué angustia! ¿Saben qué es lo que creo? Que si vos tenés que hacer todo un fin de semana el show, te vas a quedar sin cara. ¡Ahí lo va! ¡Gracias! ¡Ahí lo va! ¡Ahí lo va! ¡Ahí lo va! ¡Ahí lo va! Gracias por ver el video.